Cuando se le pudo ver actuar en filmes como Salón de Belleza. Ni te lo imaginas, ¿verdad? Andas muy retrasada de noticias, Rosaluz, porque anoche lo dijeron por radio a Los Cuatro Vientos. ¿Quién había de ser sin oar? Cuando me vaya. Aquí está. ¿Quién? El amigo de Ralph. Viene a hablar con mamá. Para siempre, entre otras. Con el tiempo, su carrera se consolidaba y comenzó a trabajar al lado de grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano. Pudo compartir escenas junto a Rosa de Castilla, Javier Solís, Antonio Aguilar, Pedro Armendariz, Flor Silvestre y Luis Aguilar, quien se convertiría en una persona importante en su vida, entre otros grandes artistas.